Una vez más el puerto de Buenaventura se ve involucrado en hallazgos adelantados por la Contraloría General de la Nación. En esta oportunidad, los encuentros se evidenciaron en medio de un control y seguimiento realizado a los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar PAE durante la emergencia ocasionada por la pandemia. En la diligencia realizada a nivel nacional, 30 alertas fueron expuestas a posibles sobrecostos que sobrepasan los 34.856 millones de pesos, dando lugar a la apertura de cuatro indagaciones preliminares por 6.074 millones de pesos. A través de un comunicado, el organismo de control informó que los riesgos determinados por la Contraloría en esta etapa inicial, con corte al 15 de junio, proceden de la revisión y análisis realizados a 106 contratos a nivel nacional por más de 570.000 millones de pesos que tienen por objeto el suministro del Programa de Alimentación Escolar PAE para niños, niñas y adolescentes inscritos en el Sistema Integrado de Matrículas de CIMAT.